La Defensoría de los Habitantes ha sido muy reiterativa en la importancia de que cualquier institución que ofrezca un servicio al público, un servicio público al público, explique muy bien los alcances de este servicio. Nos hemos encontrado con algunos casos aquí en la Defensoría que nos dicen que todo lo que tiene que ver con el servicio de roaming, o sea, Telefonía Internacional, a la hora de firmar el convenio no se les explica bien qué significa el depósito de los 150 dólares que la gente tiene que poner.